En 2020 hice una movilidad al Institute of Technology Trolley, en Irlanda, en concreto a su Cátedra Unesco, sobre deporte adaptado tanto para personas mayores como personas con discapacidad. Realicé mi movilidad a Erasmus durante dos meses y medio hacia Reino Unido, a Londres. Concretamente al barrio de Notigil. Yo hice la experiencia de Erasmus en Portugal. Estuve visitando el Instituto Politécnico de la ciudad de Tomar, que es una ciudad que está situada en el centro, un poquito hacia el sur de Portugal, concretamente en la región de Santarém. Hice el grado medio y grado superior de informática aquí en Tajamar, y en el grado superior hice la movilidad de Erasmus a Nokia, en Finlandia, Tampere. Estuve realizando las prácticas en una academia de fútbol llamada Westway Sport. Estaba a 10 minutos de donde nos alojábamos. Y nuestras funciones principalmente al comienzo eran de asistente, asistente de entrenador. Realizábamos indicaciones a los más pequeños, ayudábamos a los entrenadores, a los docentes en este caso. Y poco a poco, con el paso del tiempo, sí que es verdad que se nos dio un poco más de responsabilidad a la hora de diseño de tareas, mayor control sobre grupos reducidos. Y también tuvimos la suerte de presenciar entrenamientos con equipos top, que ahora mismo están en la Premier League, como el Southampton. Mi experiencia fue muy positiva. El objetivo de la visita era, por un lado, tener contacto con un instituto politécnico muy orientado hacia el sector gráfico, que imparte enseñanzas de grado en artes gráficas. Entonces, la movilidad consistía en un aprendizaje de ver buenas praxis, buenas prácticas docentes. Y en ese sentido, pues fue muy positiva. La estancia de Erasmus fueron en total tres meses. El primer mes me dediqué a tareas de seguridad y el segundo mes me dediqué a tareas de desarrollo. Conocía bastantes equipos y trabajamos con diferentes metodologías de trabajo ágiles. Y bueno, básicamente, en eso se resume. Durante mi estancia, no solo pude conocer más sobre la figura del entrenador o técnico deportivo, sino también tuve la oportunidad de impartir algunas clases a sus alumnos de grado y de máster sobre inclusión de personas con discapacidad en el deporte y en educación física. Recomendaría vivamente la experiencia de Erasmus para cualquier docente que tenga esa inquietud por ver cómo se hacen las cosas fuera. Siempre enriquece y motiva. Bueno, sobre todo a nivel de desarrollo personal, está muy bien porque al final aprendes a vivir solo. Y como experiencia profesional te abre puertas y oportunidades que en otro caso no tendrías como trabajar ya de por sí que te cojan después del Erasmus en una empresa extranjera. Creo que las becas Erasmus Plus son una excelente oportunidad para el profesorado y, por supuesto, para dichos alumnos. Realizar una movilidad, por ejemplo, para realizar sus prácticas en una empresa extranjera, no solo les enriquece en lo profesional, sino también en lo personal. Yo sí que lo recomiendo. Lo recomiendo 100%. Ya he comentado, te enriquece muchísimo y sales muy preparado. Además que, por así decirlo, para gente que está un poco perdida y demás, pues estas prácticas te pueden venir de muchísima ayuda.